Pues estamos haciendo una consulta y a la vez estamos defendiendo nuestro derecho a manifestarnos, a informarle al pueblo, nuestra libertad de expresión, como cualquier otro ciudadano. Entonces, la consulta es para que el Poder Judicial decida sobre este asunto, si vamos nosotros a poder hablar de democracia o no, si va a estar vedado para el presidente, si va a estar prohibido el hablar sobre la democracia. En México, básicamente lo que tiene que ver con hacer valer la democracia. Si puedo hablar de que no debe de llevarse a la práctica lo de siempre, que no debe de haber fraudes electorales, que no debe de haber compra de votos, que no debe de utilizarse el dinero de presupuesto para favorecer a partidos, a candidatos. Si ya no voy a poder hablar de eso, entonces que me lo digan. Entonces, estamos defendiendo la libertad que tenemos de expresarnos si hay el propósito de hacer valer la democracia. No es expresarnos para favorecer a ningún partido, es expresarnos para que el ciudadano elija libremente a sus autoridades. Entonces, me tienen que decir, entonces, el Poder Judicial, o quien corresponda, si puedo o no puedo hablar de esos temas. ¿Se siente censurado por el INE después de la tutela? Siento que ellos tienen una visión distinta a la nuestra. Hemos tenido diferencias con el INE, sin embargo, nosotros respetamos a esa institución. ¿Usted se siente, o parte de su gobierno, se sienten atacados por el órgano o no? Es normal que exista disrepancia. Y siempre, lo he dicho, tiene que haber polémica y debate y pluralidad y libertades. Prohibido, prohibir. Entonces, no se puede limitar la libertad de expresión, de manifestación. Entonces, no debemos de extrañarnos, sentiéndonos sorprendidos, si hay críticas, si hay cuestionamiento. Eso es parte de la democracia. Pero yo también tengo el derecho, pues, de replicar. Ayer decían, por ejemplo, en estos foros que usted era populista, lo deslizaba inclusive el propio consejero presidente. ¿Qué es responderles? Pues que está bien. Es su libertad. Pues yo aquí les digo a ellos que son conservadores. Y somos libres.